Va también a informar si se amplía o no se amplía lo que tiene que ver con el estado de sitio que estaría finalizando mañana a las 3 de la tarde. Pero mucha atención en relación a estas dos muertes, ya el día de ayer en Cadena Nacional se nos había informado que de las 95 personas que se nos daba a conocer el día de ayer que estaban positivas con diagnóstico de COVID-19, 39 de esas 95 se encontraban hospitalizadas, que 35 condición de salud estable y también se nos decía ayer que 4 se encontraban en la unidad de cuidados intensivos. De estas 4 personas, 2 podrían ser las que han fallecido hace unos minutos atrás de lo que se nos ha estado informando por parte de las autoridades respectivas. El periodista Ernesto Alonso Rojas se encuentra en el hospital Leonardo Martínez para darnos ampliación de esta información y también, Ernesto, qué medidas se están tomando para no infectarse. Estamos hablando que 3 de las personas muertas por coronavirus estarían, habrían muerto siempre en este hospital. Voy con usted, Ernesto Alonso Rojas. Último momento. Así es, abogado Pablo Gerardo Matamoros, televidente de Hable Como Habla, Televisión Digital. Así es, información ya confirmada. Estas 2 personas que han fallecido esta mañana del COVID-19 son personas que pasan los 45, 50 años. Las 2 personas son del sexo masculino. Repetimos, auditorio de Hable Como Habla, Televisión Digital, son 2 personas del sexo masculino y que sobrepasan los 45, 50 años. Estas 2 personas que han sido, pues, han fallecido producto de este virus, coronavirus, acá en San Pedro Sula. Y como usted lo dice, Pablo Gerardo Matamoros, serían ya la tercera víctima. Estas 2, más la primera que fue recientemente. Y las 3 personas son aquí en el hospital Mario, en el hospital Leonardo Martínez Valenzuela, que se ha acondicionado una sala, especialmente para las personas que están padeciendo, que las traen con ese síntoma. Y aquí exactamente donde estamos, Pablo Gerardo Matamoros, quiero manifestarle a usted que el hospital Leonardo Martínez Valenzuela está totalmente aislado. Toda la cuadra prácticamente tiene cobertura de unas 2, 3 manzanas y todo está aislado, donde no se permite el ingreso de vehículos. Nosotros estamos aquí bastante, pues, ¿cómo podemos decir? Aquí en la sala de consulta externa. Y los dos cuerpos nos han manifestado que los tienen adentro aquí, obviamente en la sala especial, donde los estarían ya preparando, pues, para dárselos, entregárselos a sus familiares o para llevarlos ya directo a enterrar a estas dos personas. Eso es lo que podemos informar. Vamos a ver si podemos... Bueno, no se nos permite aquí... Hay seguridad, no se nos permite promovernos aquí donde estamos, Pablo Gerardo Matamoros. Lo que sí podemos confirmar que, pues, el centro asistencial del hospital Leonardo Martínez Valenzuela está totalmente, pues, aislado. No se permite el ingreso de vehículos, de personas al mismo y con esto ya, pues, tendrían que tomar ciertas medidas de seguridad en materia de salud las autoridades. Pablo, eso es lo que les puedo informar sobre este hecho. Dos personas del sexo masculino, personas que sobrepagan a los 45, 50 años de edad que han fallecido producto de este virus COVID-19. Pablo, ¿cómo ustedes? Ahora, Ernesto Alonso Rojas, tampoco se observa personal de medicina forense, también de autoridades para hacer los levantamientos de cuerpos en este hospital y exactamente en este lugar que ha sido programado para que pacientes que tienen COVID-19 sean atendidos en el mismo. Ernesto Alonso. Último momento. Último momento. Bueno, fíjese que en este momento, Pablo, lo que le puedo asegurar, bueno, especialmente hasta vecinos de aquí han salido, que no quieren dar su nombre, lógicamente, dice que ninguna vez ni una vez han venido a fumigar aquí alrededor del mismo. No hay gente aquí, todo está aislado. La gente estaría en el interior, en el interior del centro allá preparando, haciendo todos los preparativos para estos dos cuerpos y llevárselos ya a enterrar. Pablo, aquí no hay gente donde nos encontramos nosotros, no tenemos acceso a personas. Sí, un vecino aquí que no quiere dar su nombre, un vecino aquí del sector, dice que ninguna vez, ni una vez han venido aquí. Sí, nos dice aquí, que parece que ellos tienen ya, pues ya corren peligro ya, sin dar la cámara acá, sin dar la cara aquí a la cámara de la televisión de HCH. Pues usted ya se siente un poco preocupado aquí. Aquí hay mucha gente de la tercera edad, Neto, hay mucha gente de la tercera edad, y donde miran esa carpa, la han puesto donde está esa carpa, y no han venido a fumigar ni una vez. Y ahí hay vecinos de la tercera edad. Mi mamá tiene 90 años y no han venido a fumigar ni una vez, ni una vez. Ya con esto, que mueren dos personas ya, tres personas ya. No, tres con este que van sacando de ahí. Ya ustedes ya se sienten un poco preocupados, ustedes los vecinos aquí del Hospital Leonardo Martínez Valenzuela. Así es, estamos bien preocupados por eso, porque aquí al otro lado hay gente con niños pequeños y todo eso. Y esa carpa ahí no la deberían de haber puesto, porque ese antihigénico que pongan una carpa en la mera calle. También está aquí, vi mucha gente de la tercera edad. Así es, señor. Solo mi mamá tiene 90 años ahorita, y la que sigue a la par, doña Lili, que era la directora por muchos años de la Paz Barahona, de la escuela de Paz Barahona, tiene 90 y pico, y ella está sola ahí. Sus hijos vienen a verla todas las noches, y de ahí sigue otra gente que también... ¿Esta carpa con qué propósito la pusieron ahí? Para poner más gente que dice que tenga los signos malos ahí, que dice que, ah, la que está... Vamos a ver si tiene, entonces la van a dejar ahí, porque ya va a estar llena la sala. ¿La están trayendo ahí a la carpa? Bueno, ahorita no, porque estamos protestando, pero definitivamente vamos a ser como los de la ENAPO, que tocaron las calles y todo eso, pues eso es antihigénico tener... Barbaldío, a ver a dónde, no es que estemos en contra de los enfermos, que Dios nos socorra a todos, pero venir a infectar a la gente de aquí, de la ciudad. Bueno, pues es la protesta, es la protesta, Pablo Matamoros, televidente en Diable Como Habla, Televisión Digital de vecinos aquí del sector del barrio, el Benquepal, Barabona, de vecinos aledaños que viven muy cerca, cercanos al hospital Leonardo Martínez Valenzuela, pues ya estén, se sienten sumamente preocupados por lo que está pasando. Tres personas ya han fallecido producto de la infección de este virus, coronavirus, acá en el hospital Leonardo Martínez Valenzuela, de acuerdo a los últimos datos que se registran, y molestos con esta carpa que han puesto aquí, en las afueras del mismo. Abogado Pablo Gerardo Matamoros, con usted. Bueno...